Estoy a cargo del ingreso de la Tecnicatura en Lenguas y básicamente estamos organizando un cuadernillo para los ingresantes y es poner más tecnología al cuadernillo. ¿Dentro de sus clases ya está incorporando nuevas tecnologías? Sí, en la carrera de Lenguas gestionamos el lenguaje a través de la tecnología. ¿Los estudiantes lo piden también a los docentes? Y es imposible que no estemos con una tablet en la mano o con un celu. Hay aplicaciones con las que vos podés aprender lenguas, cualquier lengua, cualquier lengua cultura que exista, vos la podés aprender a través de la tecnología. Ya hace rato que estoy buscando capacitarme en cuanto a la formación docente en buscar nuevas estrategias para aplicar en las clases, para tratar de motivar a mis alumnos, de mejorar también mi forma de dar las clases. Y me pareció interesante la propuesta justamente de clase invertida y de integrar herramientas digitales a esta modalidad de enseñanza. ¿La inclusión de las nuevas tecnologías en sus clases ha hecho que se pueda acercar más a los estudiantes, que llame su atención? Sí, creo que sí. Estamos trabajando con varias de las tecnologías que nos permiten brindar alguna actividad a realizar fuera de la clase y después retomarla en la clase, o mezclado la parte de herramientas digitales junto con la parte que uno por ahí realiza en lápiz y papel dentro de la clase. Entonces sí, creo que nos permite mejorar un poco la propuesta, darle otras herramientas también a los futuros profesionales, ya que las herramientas que usamos, si bien las usamos en las clases, después ellos las pueden usar en su vida profesional. Entonces creo que un poco la idea pasa por ese lado. ¿Y cree que la incorporación de las nuevas tecnologías deberían ser una política institucional de las facultades? Yo creo que sí, creo que eso se debería hacer. Por ahí no sé si todas las materias pueden incorporar las mismas herramientas, las mismas tecnologías, pero tratar de ver cuáles son las herramientas más apropiadas para las diferentes carreras, las diferentes materias que se dictan, creo que se debería hacer y se podría hacer. ¡Gracias!